Descifrando el sentido oculto de la música norteña Un misterio inexplicable Un conjunto de energía, talento, liderazgo Y profesionalismo Imagínate Te entregué todo mi amor, dime que te he ofendido Y dime si tu novato te trata mejor Y ellos son Primer grado loco, yo soy mi compa 3 ¡Gracias! 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 Gracias!